Aprende a almacenar y refrigerar las frutas y verduras. Contenedores de vidrio. Coloca una hoja de papel toalla en el fondo para absorber la humedad y guarda tus frutas y verduras. Bolsas con sellado hermético. Al guardar frutas o verduras, expulsa la mayor cantidad de aire posible antes de sellar. Esto mantiene un ambiente fresco y con menos oxígeno. Contenedores de plástico con separadores. Usa compartimentos para evitar que ciertas frutas y verduras entren en contacto directo, reduciendo la transferencia de etileno y previniendo la descomposición acelerada.